Simplemente queríamos, en nombre de la coordinación, un poco, bueno, no es necesaria mucha explicación, pero informar los motivos que ocasionaron que se hiciera esa declaración, que salió sin hacer una consulta a la Asamblea, como tenemos por costumbre. De hecho, nosotros, en algún momento, la Asamblea le dio una especie de mandato, digamos, a la coordinación para que en casos de emergencia pudiese dar la palabra de carta abierta. Consideramos que era uno de esos casos, e hicimos la declaración que ustedes conocen, que tuvo bastante repercusión. Incluso editoriales de grandes medios. En algunos medios salió como que era una carta, nosotros sabemos que no es así, es una declaración sobre la situación. Era importante que saliera antes de la famosa marcha de los paraguas encubidores. Pero nos parece que era importante, es parte, digamos, del debate que estamos teniendo, del momento muy, 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 muy importante de tensión política que se está viviendo el país, donde obviamente no puede haber indiferencia. Nosotros tenemos, bueno, la verdad que fue una marcha importante, no creo que sume mucho a lo que ya era anticapos, voy a decirlo de alguna manera, pero, bueno, lograron concentrar un fuerte contingente e importante con el plus de la mística, la lluvia, etcétera. Creo que hay que intentar recuperar la calle. Nosotros tenemos, el día 27 va a haber una marcha a, directamente, convocan varias agrupaciones a la embajada norteamericana, que como acá el compañero invitado informó, lo que nosotros decimos, que es el imperialismo enemigo de los pueblos, es acá, en Europa, en África y en Asia. Son los grandes enemigos, por lo tanto, para nosotros es muy importante denunciar con una marcha importante. El 27 de febrero a las 6 de la tarde, Plaza Italia. La llaman varias agrupaciones, el descamisado del movimiento Evita, el Partido Comunista, 18 horas en Plaza Italia. Luego tenemos la gran movilización, que va a ser el 1 de marzo, que es la inauguración del periodo parlamentario, y que, bueno, va ahí a hablar la Presidenta, y supongo que el marco de la adhesión popular debe ser muy importante. Es una convocatoria masiva. Y luego la gran reivindicación del 24 de marzo, que es una gran reivindicación para expresar con claridad quiénes son los defensores de los derechos humanos acá, en realidad, y de los convulcados por el pueblo. Así que tenemos esos tres encuentros. Por supuesto, los dos últimos son de una convocatoria masiva, que tenemos que comprometer, pero es importante que estemos presentes aquí. Muchas gracias.